Música He vivido toda mi vida en Acajutla, vengo de una familia muy bonita, grande, de músicos y yo pues tengo la fortuna de ser colaboradora de Energía del Pacífico como coordinadora de inversión social. Mi vida se transformó cuando llegué a EDP. Muy probablemente hubiese tenido que ir a la capital, a San Salvador, para tener un trabajo similar o incluso emigrar. Energía del Pacífico es una empresa que llegó a Acajutla en el año 2014 para construir una planta de generación de energía eléctrica por todos los seis municipios que atraviesa. Para Energía del Pacífico, el gas natural suele presentar una ventaja respecto a los combustibles fósiles. Genera aproximadamente 30% menos dióxido de carbono. El proceso inicia desde que nosotros tenemos el gas natural licuado almacenado en nuestra unidad de almacenamiento flotante de regasificación, el PCRU, que es básicamente un barco que se llama BWB Tatiana, en el cual almacenamos alrededor de 133.000 metros cúbicos de LNG. Nosotros ya tenemos una tubería que conecta el BWB Tatiana con la planta generadora. Y una vez se recibe en la planta generadora, pasa por un proceso de acondicionamiento que nos permiten entregarlo a la red de distribución de energía eléctrica nacional. Y ahora, desde que Energía del Pacífico está operando, está más bien preparada para despachar el 30% de la demanda energética del país solo desde esta planta. De primera mano nos permite comenzar a reducir emisiones, si lo comparamos con las tecnologías con las que veníamos defendiendo previamente, como por ejemplo, heavy fuel oil y con el diésel. El gas natural es el perfecto complemento actualmente para las energías renovables. La tecnología actual no nos ha permitido depender 100% de las energías renovables. Esto es principalmente porque las tecnologías actuales nos limitan en temas de disponibilidad de este tipo de recursos. Además, Energía del Pacífico tenía ya dentro de sus estándares la inversión social. Actualmente tenemos ya un acumulado de 3.8 millones invertidos en esta comunidad, de 20.000 personas beneficiadas en nueve años que pretiene estar en el municipio. Creo que todavía no se dimensiona el potencial que tiene una empresa en una comunidad. Hay una gran oportunidad de mejora en las condiciones de vida de este pueblo. A pesar de que nuestro país ha avanzado mucho en los últimos años, sí hay una brecha importante en el acceso a este tipo de recursos. Tengo 20 años de vivir acá. Mi trabajo a diario es cocinar, luego echar tortillas, ir a la escuela a dejar a los niños. Yo en mi mente pensé que me iba a morir y nunca iba a haber energía, porque desde que nací yo no sabía lo que era energía. Fui la primera, gracias a Dios, en tenerla en mi casa. Cuando ya conectaron todos los cables, y en ese momento lo obtuve, yo sentía mi corazón grandote de ver que teníamos energía. Yo me siento feliz porque los niños que van creciendo van con un futuro mejor, ¿verdad? Es evidente un antes y un después de ADPET. Hay infraestructura nueva, tenemos casa comunal de la colonia Ibu. Bueno, la casa comunal tiene más de 60 años. Y no es ni la sombra de lo que ustedes están viendo ahorita. Entonces aquí prácticamente la han reconstruido total. En esta cancha funciona una escuela de basquetbol. Es lo más fundamental para que los niños crezcan con salud mental, el deporte. El impacto que ha tenido Energía del Pacífico para El Salvador a nivel energético es muy importante. Si no tuviéramos el gas natural, tampoco podríamos tener un sistema confiable de generación de energía. Creo que todos entendemos la importancia que tiene la electricidad, la energía eléctrica en el día a día de todas las personas. Sabemos que estamos en un país con muchas dificultades. Y definitivamente la inversión social es un pilar para cualquier país y para cualquier economía. De verdad que me despierto todos los días convencida de que lo que hago, aparte de funcionarme a mí, también estoy beneficiando a una comunidad. De mi trabajo me gusta todo. Me siento muy afortunada y sé que hay un montón de cosas buenas para mí todavía en EDP. Yo no me iría de Altautla nunca. Si me dieran a escoger, volvería a nacer en Altautla.